Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, siguiendo con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre MLOPS con Emelflow, vamos a ver cómo integrar Emelflow con Databricks, o más bien usar la instalación que hay de Emelflow en Databricks y ejecutar una pipeline creada con las capacidades Projects que hay en Emelflow. Como bien sabéis, los Projects es una forma de empaquetar el código específico para Emelflow que nos permite ejecutar el código en cualquier entorno, ya que de esta manera estamos definiendo en cada componente, tanto el entorno de ejecución, me refiero, como el comando y parámetros que se necesitan para ejecutar ese componente. Así como se pueden establecer también pipelines secuenciales o con distintas interdependencias entre ellas. Muy bien, lo que vamos a hacer hoy es la repetición de un vídeo anterior que hemos hecho en el canal, lo tenéis en el canal, es la parte 1 de este mismo vídeo, pero en ese caso estábamos utilizando la infraestructura de Emelflow que tenía instalada en local. Lo que vamos a hacer ahora es usar Databricks como tracking server y para ello necesitaremos configurar un clúster, no, perdón, una cuenta, un workspace en Databricks, en el proveedor que queráis, luego configurar la CLI de Databricks, configurar el entorno para que Emelflow, el Emelflow que tenéis en local, vierta o mande todo a la infraestructura de Emelflow en Databricks y luego observaremos lo que ha logueado el Emelflow correspondiente a la pipeline que vamos a ejecutar. La pipeline se ejecuta en local, si bien todo lo que se loguea, se loguea en un tracking server que está hosteado en Emelflow, en Databricks. Esto es una configuración que a veces es bastante usual ya que tenemos centralizados todos los experimentos en un workspace de Databricks que normalmente también se suele utilizar para correr experimentos ML. Hay otra alternativa también que en vez de hacer la ejecución en local la hagamos en clústeres de... o en los componentes en vez de ejecutarlos en local pues se ejecuten en un clúster de Databricks, lo cual se puede hacer también, que será una de las cosas que hagamos en un siguiente vídeo o se ejecuten también, la ejecución sea en un clúster de Kubernetes. Pero, como os digo, lo que va a ser el tracking server, en vez de tenerlo local, lo vamos a tener como normalmente está establecido en muchísimas compañías, centralizado en un clúster o en un workspace de Databricks que se suele utilizar de forma centralizada para verter todos los experimentos y servir de model repository y de artifacts repository para diferentes tecnologías. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crearnos un Databricks. Os podéis crear una cuenta gratuita en el proveedor que queráis, Amazon, Azure o Google Cloud por 15 días, gratuita. No se puede utilizar Databricks Community para integrarlo con Emmerflow. O sea, tenéis 14 días free en cualquiera de los entornos. Ya solo reunís, rellenáis estos datos y no hay que pagar nada ni poner ninguna tarjeta de crédito. Le das a Continuar. A ver si lo podemos hacer aquí. T.E.T. Esto. Vamos a hacer hotmail.com Compañía La Palma y no quiero recibir la plama Data Scientist Continuar y bueno, veis aquí os da a elegir cualquiera de los proveedores. Yo he elegido Azure y una vez que llegas a Azure te sale esta pantallita para configurar tu cuenta en Azure. Una vez que le damos aquí a Continuar y lo que nos da pues es entrar en tu cuenta de Azure si la has proporcionado o te hará loguearte y bueno, pues te sale aquí en todo caso configurar un workspace. Es muy sencillo. Elegís la suscripción, el resource donde lo vais a poner. Yo he elegido el que tengo. El nombre del workspace, la Tire, elegís el Tire Premium, en 14 días y luego le dais un nombre al Managed Resource Group. La área también, bueno, como supongo que no lo vais a mantener, le das Revisión y Crear y te lo crea. Una vez que lo has creado te sale esta pantallita y puedes lanzar el workspace. Si fijaros aquí, es importante copiaros esta URL que es el host y ahora para acceder y configurar el CLI pues necesitaréis este dato que es el host de donde está de vuestro workspace. una vez que le dais al launch workspace pues os sale vuestro workspace que en principio, bueno, esto nos va a salir porque en principio este es el experimento que acabo de crear. El siguiente paso que tenemos que hacer es irnos a nuestro, a nuestros settings y nos vamos a la parte de developer y creáis un access token. ¿Vale? Le das a Generate New Token. Le pones aquí un comentario que aquí le he puesto yo en Merford ponerlo cualquiera. Si le dais un lifetime, obviamente a los 90 días te desaparecerá. Si no ponéis nada, el tiempo será ilimitado. Una vez que le has dado Generate, esto vamos a ver si le das al Generar. Aquí le vamos a poner Test, por ejemplo. Le das a Generar, te lo genera, lo copias y lo guardas. Muy bien. Te guardas estos dos, tanto el host como el token porque son lo que vas a necesitar para configurar el Databricks CLI, Common Line Interface de Databricks. Una vez que tienes el token y el host, te vas al Common Line Interface y estos comandos los voy a poner en el repositorio, como siempre, y luego los utilizarás para que los podáis utilizar en vuestro entorno. Le das al... bajas el CLI. Yo estoy en un entorno Windows o System Linux, Debian. Bueno, dependiendo de dónde lo vayáis a instalar, pues buscar el... Bueno, si lo hacéis con esto, os vale para cualquier Linux Unix y si estáis trabajando con Mac o con Windows, buscar el binario adecuado y una vez que habéis bajado el software, esto os va a bajar el software directamente desde el repositorio y lo va a instalar y una vez instalado, esto me lo instala a mí en usrlocalbid, una vez que lo instaléis, lo exportáis al pad para que lo podáis localizar desde cualquier ubicación. Si luego ejecutas Databricks-V, pues te tendría que dar una cosa similar a esta. Daros cuenta de que hay unas versiones que son antiguas que dependiendo si ya lo tenías instalado, actualizarlo a una versión moderna porque esto ha cambiado bastante en el último año, ha cambiado muchísimo, sobre todo desde la adopción del tema de IA generativa dentro de Databricks. Una vez que tenéis creado esto, nos vamos ya al código. Para el código, lo tenía aquí, este es lo mismo que hemos ejecutado con el entorno local y lo único que vamos a cambiar aquí es que vas a tener que, como os pongo en el RITMI, en el RITMI os doy todas las instrucciones, vais a tener que exportar estas variables de entorno. Como veis aquí, Polymer for Tracking URI Equal Databricks, el host, Databricks underscore host es el host que habéis copiado de donde os he dicho antes en el dashboard de Databricks y luego el token. Estas tres, si no haces una ejecución de esta manera, pues no os fallará la conexión entre vuestra aplicación, vuestra pipeline en local con el Databricks. Y luego, para ejecutar el comando, lo único que cambia es la ubicación del experimento. Si os habéis acordado, cuando lo hicimos en el vídeo anterior, hacíamos un login en local, pues directamente le dábamos el nombre del experimento que en este caso fue pipelines. Lo único que cambia de este comando con respecto al comando que hicimos en el vídeo anterior que volcábamos o que teníamos el tracking server en local, pues es que aquí todos los experimentos son un fichero al final que se guarda en el home de un usuario al que tengáis acceso. En mi caso, pues esto va a tener la nomenclatura slash, o sea, barra usuario, users, barra la dirección de correo con la que logueáis dentro de la cuenta de Azure en este caso y luego el nombre del experimento como veis aquí, barra pipelines. El resto es exactamente lo mismo. Una vez que ejecutáis el, vamos a darle un nombre diferente aquí, veis el comando es el mismo que habíamos ejecutado, pipelines databricks, databricks, y y ejecutamos la pipeline. Como os digo, la ejecución va a ser el local. Como veis aquí, ha creado un nuevo experimento y ahora empezará a correrlo. Si nos vamos al databricks, a ver si lo encuentro ahora entre todas las pantallas que tengo, que tengo un montón, aquí lo tengo. Bueno, veis aquí que tenéis la parte de Machine Learning, tenéis experimentos y como veis esta es la anterior ejecución que he tenido. Bueno, y aquí está la localización. Como veis mi usuario es solo noca arroba hotmail.com que es la cuenta que he utilizado para abrir la, la, esta, esta trial en databricks y el, el nombre del experimento está aquí. Si veis aquí la ejecución anterior, pues si, y vistes el vídeo anterior en el cual estaba el local, pues, lo que hace databricks es tiene embebida una instalación de databricks y la usa para loguear todo lo que estéis haciendo en runs, en jobs, en data generating, en SQL, también lo puedes utilizar y especialmente para la parte de Machine Learning. Tiene un model registry como lo tienes en la instalación local, un feature store y la parte de model serving que la veremos más adelante en otro vídeo que es uno de los servidores de inferencia que podemos utilizar para una vez que has logueado el modelo dentro del model registry de Emmerflow, lo puedas utilizar para servir, para hacer de inferencia en tu, y para hacer inferencia de un modelo que hayas registrado. bueno, ya ha terminado y como veis nos vamos a experimentos, nuestro experimento está aquí y bueno, tenemos las cuatro partes, los cuatro pasos del modelo, no voy a entrar en todos los detalles porque esto ya lo he explicado en el vídeo anterior, la parte 1, o sea, si tenéis interés en cómo están hechos estos cuatro pasos de la pipeline, veros el vídeo anterior y lo tendréis claro, ¿no? aquí veis cuál es la fuente, el workflow que es el que orquesta la actividad de los otros tres y bueno, como veis hace exactamente lo mismo que vimos en el vídeo anterior, nos vamos a la pipeline de nuevo, el data download, que habíamos creado un parámetro que logueva el tamaño del data frame y luego loguevamos el dataset aquí, o sea, esto es exactamente lo mismo, por cierto, que lo podemos ver aquí, no, aquí no, pero sí, a ver si lo encuentro en todas, en todos, aquí lo tengo, si os fijáis aquí, esta es mi infraestructura local de la ejecución que hicimos para el vídeo anterior y como veis exactamente es la esto, esto, he grabado un vídeo anterior hoy que hacíamos este mismo experimento pero en vez de volcar el contenido de MLflow a Databricks lo estábamos volcando a nuestra infraestructura local si te fijas aquí pues esto es exactamente lo mismo lo que pasa que ahora nuestra infraestructura de MLflow está en Databricks aquí está el data cleaning los artefactos y si recordáis en la parte de training estábamos entrenando un logistic regression y le pusimos el autolog para que oye que bien ha salido aquí lo que os ha aportado en fin loguea los parámetros loguea todas las métricas si os vais a model metrics también pues es exactamente lo mismo y si os vais a la parte de actifax tenéis el modelo tenéis las mismas curvas que graba automáticamente el propio autolog de MLflow y luego la parte del modelo con su card para poderlo desplegar en donde queréis podéis registrar el modelo como pasa igual en la infraestructura local y bueno tenéis aquí todo lo que necesitéis para desplegar el modelo en cualquier otro sitio veremos en otros vídeos más adelante todo el tema de machine learning con database que es súper interesante también es una tecnología que es bajo mi punto de vista una de las mejores y especialmente porque te da acceso a trabajar con bit data y bueno no es el tema de hoy solo quería ver cómo se integraba se integraba en estas dos tecnologías y como os digo aquí lo único que ha cambiado con respecto a la parte 1 del tutorial es que en vez de utilizar la infraestructura de MLflow local utilizamos un MLflow digamos corporativo entonces aquí podéis imaginar que pueden estar podéis estar en una en un servidor de Nobus local podéis estar en en un servidor de Kubernetes que esto es otra de las opciones que veremos que estés sirviendo estés trabajando con Dockers todos estos componentes que hemos visto ahora mismo pues en vez de tenerlos ahí los tuviéramos en Dockers y obviamente pues tener una infraestructura de Databricks que la podríamos tener también en Dockers como la que tengo yo local aquí lo podríamos tener también en Kubernetes esta infraestructura y o servir que sería lo más fácil honestamente sería configurar un workspace de Databricks no necesitas configurar siquiera un clúster yo no tengo ninguno pero independientemente de que no tengas clúster puedes tener el loggear experimentos y usar toda la toda la parte de MLflow la puedes seguir usando solo tienes que tener creado el creado el workspace de hecho yo creo que cuando acabe el tema incluso la trial dejaré el clúster o sea el workspace activo ya que no cuesta dinero si no tienes un clúster un clúster o cuesta mínimamente muy poco dinero ya que si no tienes un compute un un clúster creado bueno esto ya lo veremos en otro momento como trabajar con Databricks que es súper súper interesante muy bien pues eso es todo espero que os haya gustado ha sido corto pero bueno como os digo es una la integración es en hecho de hecho MLflow es una herramienta que fue adquirida al principio estaba era una tercera parte luego ha sido adquirida por Databricks o sea que la integración con Databricks es súper sencilla porque es parte hoy día de la propia tecnología Databricks o sea que nos extrañe que haya sido tan sencillo el poder configurar un workspace de Databricks para hacer de Tracking Server y de Artifact Repository esto mismo que habéis visto en Azure es exactamente igual de sencillo y se hace exactamente igual en Amazon o en Google sin lugar a dudas eso lo garantizo voy a trabajar en los tres entornos y se hace exactamente igual lo único que os cambiará obviamente es el host la URL del host pero luego lo que es el acceso para crear el token y todo eso y cómo va a estar organizado Databricks va a ser exactamente igual o sea que da lo mismo en qué entorno elijáis para hacer las pruebas si las llegáis a hacer os va a funcionar exactamente igual si seguís las las pautas que os he dado en el vídeo os funcionará exactamente igual a lo que habéis visto en este vídeo y eso es todo espero que os haya gustado como siempre que os haya sido de utilidad compartidlo con vuestros amigos y compañeros para ayudarme a que crezca el canal y darle un like y todas esas cosas hacer comentarios para también para lo mismo venga un saludo hasta pronto ¡Gracias por ver el video!